Bienvenidos, mis niñas y niños perdidos, de nuevo a un vídeo en el país nunca jamás. Esta vez os voy a enseñar el Funko Pop de Maléfica como dragón, que brilla en la oscuridad. Es una edición especial. Ya sabéis que salió Maléfica como dragón, pero vamos, no tiene nada que ver, de verdad, ¿eh? Pues es que si tenéis el anterior, tenéis que compraros este. Lo siento, pero es que este es una maravilla. O sea, mira, por favor, el fuego verde... Bueno, mira, es que mis colores favoritos son el morado y el verde, ¿vale? Ya sabéis una cosa más. Así que es que no me podía faltar. Y Maléfica realmente es de las villanas que más, más me gustan y siempre me han encantado Disney. Es que yo veía a la Bella Durmiente y es que me encantaba Maléfica. Ni Aurona ni nada. Era Maléfica. Nada más. Y bueno, pues voy a sacarlo para que lo veamos un poquito mejor. ¿Vale? Así con cuidado porque es que me gusta mucho y no quiero que se estropee nada. Porque este es para mí para siempre, ¿eh? Si lo tenéis, lo vais a querer. Vamos, para siempre, para siempre. Luego es que, bueno, el tema de Disney Villains, ¿vale? De villanos de Disney, es que están haciendo cosas súper chulas en los Funkos, ¿eh? Sobre todo ediciones especiales que hacen, de Ursula, de la Cruella de Vir, bueno, de muchas de estas malas. Pero es que este Maléfica, ideal, ideal. Miradlo, por favor. El dragoncito negro con sus retoquecitos morados y el fuego verde, ¿eh? Que le han puesto no solo el fuego que le salga de la boca, ¿no? Es que le han puesto fuego por todas partes, como la película que salía fuego por doquier, ¿vale? Y además es que brilla en la oscuridad. Y brilla mucho si lo tienes muy expuesto a la luz, ¿vale? Si no, pues bueno, no brilla tanto. Lo vais a ver que os lo voy a enseñar en un momento a oscuras, pero bueno, no brilla tanto. Está el perrito por aquí, así que está interesado en darle un mordisco y chuperretear al dragón, así que lo vais a ver. ¿Qué quiere jugar con él? Mira, como veis eso, pues el fuego no está pegado al otro fuego, ¿vale? El de la boca y le sale directamente, tiene la boca abierta y se le ve el colorcillo. Y luego, pues eso, en la parte de atrás, la cola, las alas, es que todo, ¿eh? Todo, todo, las escamitas estas. Bueno, no han puesto escamas por todo el cuerpo, pero bueno, le han puesto un poco así. Aquí viene el uki, lo vais a ver. Porque es que Miradlo, pues no se puede resistir como yo. Le encantan todos los muñecos que abro, todos los que enseño, todos los tiene que olisquear. Y chupar y de todo. Oh, le encanta. Los quiere todos para él, pero no. Este es mío y no puede jugar con él. No, no, no. Es mío, Luqui. No. Mío, mío. Maléfica es mía. Sí. Ala. Venga, que no me dejas. Bueno, y los ojos, aparte del fuego, también le brillan un poco en la oscuridad. Ya lo vais a ver. Me encantan los dientecitos, también le han puesto muy chulo. ¿Vale? Le han hecho en la forma. Es que está muy guay porque el anterior, si lo visteis, pues era un poquito más soso. ¿Vale? Que tampoco es que sea feo, pero es que no tenía estos del fuego. Abajo, bueno, pone eso, pues lo de Disney y los datos un poquito de esto. Y ahora vamos a ver cómo brilla. Lo he intentado que se vea un poco, pero realmente no se ve tanto. Ya veis. Un poquito. Ahí se ven los ojos sobre todo. Un poquito. A ver si lo acerco. Y mirad la boca. La boca un poco amarilla también se ve. Pero es que hay que exponerlo mucho tiempo en la luz para que se pueda ver bien. Que brilla bastante la oscuridad porque brilla mucho, ¿eh? Vosotros probadlo. Ya veréis. Y nada, pues este es mi funko favorito desde ahora. Espero que el vuestro también. Y conseguidlo. De verdad, me hace la pena. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho. Dejad un comentario y darle a like. No olvides suscribirte a mi canal para ver más contenido como este. Y para que tengas el aviso cada vez que suba un nuevo vídeo, recuerda darle a la campanita una vez que te hayas suscrito. Adiós.